Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo vamos a tener la oportunidad de probar algo realmente interesante. Algo que tenía muchas ganas de probar, así que vamos a ver de qué se trata. Y es que sí, me ha llegado un paquete Priority Mail de Estados Unidos. Para ser exactos, ha venido de California a Santa Clara, más conocida por Silicon Valley. Si os gusta la informática, ya sabéis un poquito qué se cuece en esta zona, grandes innovaciones y muchas cosas interesantes. Así que, dentro de esta caja hay un producto que creo que puede molar o no, así que vamos a verlo juntos. Pero antes de ver de qué se trata, quiero enseñaros otra cosa que os puede molar también bastante. Olvídate de lo que sabes sobre juegos de móviles, porque acaba de salir uno de los proyectos RPG más importantes de 2019. Un juego para móviles que solamente puede compararse con los mejores juegos de consola o PC. Un juego que en tan solo 6 meses lo han descargado más de 10 millones de personas alrededor del mundo. El juego cuenta con historia, gráficos 3D increíbles y jefes finales épicos. Y como no, combates PvP. Y centenares de campeones que puedes coleccionar y personalizar gracias a los artifacts. Los cuales te permitirán crear un campeón realmente único en su maestría. También podrás descubrir el nuevo modo Guerra de Facciones. Eso sumado al sistema de recompensa diarias, darán mucho juego. Realmente creo que es muy divertido y tiene un montón de opiniones positivas. Así que te animo a que lo compruebes por ti mismo, ya que en la descripción podrás descargarlo y hacerte con 50.000 monedas. Y un campeón épico gracias al programa para nuevos jugadores. Totalmente gratis. Ahora sí, vamos a ver lo que me han mandado. Y realmente creo que este chisme es un avance realmente interesante. Pero que hasta que no lo pruebe, sinceramente no me lo voy a creer. Así que seguramente te preguntes qué cojones estás hablando. Pues lo vais a ver vosotros mismos, porque en mis manos tengo ni más ni menos que el primer procesador gráfico del mundo Plugian Play. Yo también me quedé así un poco WTF. Y es que este pequeño cacharrito HDMI lo conectas en cualquier salida HDMI. Y no solo te mejora los gráficos, sino que además te puede escalar la imagen hasta 4K. O supuestamente eso es lo que dicen. Pero ojo, no solamente dicen eso, sino que no comprimen, no hay lag, no hay delay. Vamos, supuestamente este aparato es bastante revolucionario si lo analizamos en profundidad. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es enchufarlo. Lo voy a enchufar en mi ordenador y vamos a ver si explota. Pero antes, vamos a comentar un poquito qué más trae dentro de la caja. Que como podemos ver, trae un extensor HDMI y un cable de alimentación para el procesador gráfico. Todo esto empieza hace unos cuantos meses, ya que hubo un gran alboroto con un crossfunding de un pequeño aparatito que supuestamente decía poder solucionar uno de los problemas típicos de las pantallas de 4K en videoconsolas antiguas y demás. Que básicamente haría poder rescalar la imagen, pero no solamente eso, sino mejorar los gráficos. Gracias a un Anteliasin enfocando la imagen, haciendo que la imagen no perdiese calidad. Vamos, una pasada, pero no solo eso, sino que además haría que los juegos se viesen muchísimo mejor de lo que fueron programados gracias a esta tecnología sin perder velocidad. Bueno, en realidad sí tiene algo de latencia, pero es una latencia ultrasonica. Estamos hablando de 0 milisegundos, 0.2 milisegundos. Algo instantáneo. He estado viendo algunas pruebas de videoconsolas y la verdad es que los resultados son increíbles. Poder jugar en 1440 sin problema, mejorando los gráficos, es una pasada. Pero como bien sabéis, a mí no me va esto de las videoconsolas. Lo que me llamó la atención es en PC. Bueno, ahora vamos a ver por qué es interesante este aparato también en PC. Bueno, vamos a verlo y después os daré mi opinión. Pero principalmente este aparatito, como hemos dicho antes, escala la imagen. Así que nos permitiría jugar a nuestro juego preferido a 720 escalando a 4K. Es decir, tendríamos un rendimiento extra, ya que realmente estamos jugando a 720, pero este aparatito mejoraría la imagen y nos la escalaría a 4K. Obteniendo unos resultados bastante interesantes. Bien es cierto que Nvidia y AMD están implementando tecnologías de ese tipo, pero resulta que no todos los juegos lo soportan, necesitas tarjetas de última generación, etc. Pero este aparatito hace eso de forma instantánea en cualquier juego y en cualquier ordenador. Yo me quedo loco cuando comparan 720 con 1440 manteniendo los FPS, pero la calidad de 1440 es muy superior. Sobre todo en los detalles pequeños. Mirad eso. ¡Oh, oh, oh! A lo mejor en un vídeo no se llega a percibir bien, pero los pequeños detalles ya os digo yo que es una pasada. Sobre todo fijaros en el puente de la derecha. Es una locura. Y os lo digo yo porque lo he estado probando. Lo he estado probando en mi ordenador, obviamente sin rescalar, ya que no tengo una pantalla 4K, pero aún así, como mejora la imagen, se nota que todo tiene menos picos de sierra, la imagen es mucho más clara y nítida, los objetos lejanos se ven muchísimo mejor, no se ven tan borrosos. En pocas palabras, una pasada. Realmente espero que Nvidia saque esto porque es la leche. No sé si podrán o no podrán, pero vamos a ver un claro ejemplo de lo que quiero deciros y vais a ver la diferencia si os fijáis. A la derecha tenemos con el procesador gráfico y a la izquierda sin procesador gráfico. La verdad es que es una pasada, pero realmente creo que en PC no es algo útil. Realmente lo veo interesante para videoconsolas que obviamente no pueden mejorar su potencia gráfica, su resolución, etc. Pero en PC realmente creo que en muchos casos no es beneficioso, ya que por un poco más pues compramos una tarjeta gráfica mejor y obtendremos igual o mejores resultados. Pero en videoconsolas la verdad es que la mejora es importante y debido a estas limitaciones pues puede ser interesante. Después de probar Fortnite llegué a la conclusión que puede haber algún caso concreto e interesante. Sí, y es que si contamos con un ordenador muy liviano y tenemos una pantalla 4K, en este caso puede ser interesante ya que haría que nuestros gráficos mierder de nuestro ordenador pues se mejorasen un poquito y además escalara a esa resolución sin que se viera extremadamente feo, en ese caso podría ser interesante. Pero joder, ¿quién tiene una pantalla 4K y un ordenador que tira bien a 720 pero no a más resolución? Es como... ok. Así que bueno familia, la verdad es que ha sido muy entretenido poder probar el primer procesador externo Plug & Play del mundo, el cual cumple con todo lo que ofrece. Una tecnología revolucionaria que estoy completamente seguro que en un periodo corto de tiempo la mayoría de tarjetas gráficas tendrán como opción nativa. De hecho algunas videoconsolas están implementando cosas similares, pero esto a diferencia nos permite conectarlo en cualquier aparato con HDMI. En fin familia, espero que este vídeo os haya gustado, un saludo a todos y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!